Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Marín. Yo espero que tú no hicieras como la señora que presentamos hace un momentito, ¿eh? Y se acopitó, y de todo, y se fue un tiroteo. No, no, no. Ay, no. La del conflicto entre la jipeta roja y el carro. Claro, claro. Oye, qué vergonzoso. Mira, tú... Qué poca educación. Dos extremos. Tú viste a la doctora Rodríguez, muy educada, muy preparada. Sí, sumamente educada. Pero miren lo que es la educación. Esa muchacha no tiene un ápice de educación. La del caso de... Sí. La jovencita de la jipeta... No se ponen de acuerdo quién quería pasar primero. Una locura total. Increíble. Buenas tardes, los amables televidentes. Gracias por estar ahí. Yo me pregunto dónde están los agentes de la DGC. ¿Estarán todos juntos en una misma esquina aquí? En una esquina. En San Francisco, Marjorie. Mientras que aquí en el puente que comunica a Fran Grullón con la Fuertes Duarte, con la avenida, pues tiene más de una hora, un camión grandísimo. El audio de Raquel no se escucha. Dañado. Por favor, que arreglen el micrófono. Por favor, otra vez. Tenemos problemas. No, es un compló contra mí. La entrevista no está para ti, Raquel. ¿Qué fue? O sea, que Raquel está hablando y nadie dice nada aquí, ¿eh? Raquel está hablando y no se escucha. En el piso se escucha, dice... Bueno, pero dice... Ahora sí. Ahora se escucha, ¿eh? Estoy escuchando. Hay un problema. Bueno, yo pregunto que dónde está la gente de la DGC. Allí abordábamos el tema. Que se pasen por el puente. Por favor, al máster, si nos puede poner el videíto cortito. Sí, vamos... Ahí está. Ahí está. Ahora, ese camioncito cubre el puente completo y tiene más de una hora ahí dañado. Y los agentes no han tenido tiempo de ir a ayudar a controlar el tránsito. Ustedes están viendo que desde la avenida Fuertes Duarte, pues, cruzan bien rápido. Cuando cambia el semáforo, ya no dejan cruzar entonces la Franca y yo. Mira, esto, mira, yo me voy a casar con una gloria, pero voy a seguir atacando la irresponsabilidad de las autoridades del transporte en la provincia de Duarte principalmente, en San Francisco de Macorís. Tanto el director de la MED, que está ahí, a la gente del Intran y a la gente de la alcaldía de San Francisco de Macorís. Donde tienen que estar, no están. Una irresponsabilidad con el tema de las patanas. Se sigue la fuñía patana fuñiendo la vida de los dominicanos. Ahí sale un loco con un arma de fuego, se entran a tiro y después dicen que...